¡Suscríbete al canal! Sé que de quien menos esperas una llamada es de... Ya sé que he pasado más de un año desde que terminamos, pero... Espera, no te angusties, no hablo para verte desculpas, no para hablar sobre nosotros. Quiero decirte que a pesar de que pasó ya el tiempo, eres una de las personas en quien más puedo confiar. Tal vez ya no hay ningún sentimiento de ti hacia mí. ¿Sabes? Creo que es mutuo. Creo que te estás preguntando qué es lo que sucede entonces. Bueno pues, tú dijiste un día que podía confiar en ti siempre. Jamás pensé que fuera necesario, pero... Desde que nuestros caminos se separaron, mi vida ha estado en el equilibrio. No se detiene. Ya he atado de ser fuerte, pero me siento vencido. Ya no puedo. Necesito desahogarme. No me detienes. Todo empezó con el divorcio de mis padres. Pasó un mes. Mi papá adentro de mi casa. Cuando yo no estaba, llegó con mi mamá. Lo dejó inconsciente. Lo dejó en coma. Los doctores dicen que ya no hay esperanza. Dejé la universidad y ahora mi papá dice que no se sabe. La verdad no me importa que le hagan ese bastardo. Necesito a alguien que me pueda desahogar ya. Ya no puedo. Tal vez seas demasiado molesto escuchar mis problemas, pero te acuerdo que será la última vez. Pero es que ya no tengo nadie que me escuche. Mi mejor amigo Jorge Chocó murió. Murió con Daniela. En tu funeral no pude sustentarle una lágrima. Solo he llorado en presencia de mi madre. Pero ahora ya no está bien. He tratado en abandonarlo todo. Ya no puedo más. Estoy solo. Sé que nunca fui uno de esos chicos que sabiendo que si te ayuda la pide, pero ahora reconozco que ahora necesito. Bueno. Si no tienes nada que decir. No importa. Si quieres que me escuche. ¿Sigues ahí? Bueno. Espero que te entiendan. Si tú no quieres decir nada, espero no haberte interrumpido. Si fue así, perdóname. Te agradezco por tu tiempo. Cuídate. No importa. No importa. No importa. Gracias por ver el video.